¡Suscríbete! La rivalidad a través de la distribución brinda a la comunidad tanqueña las siguientes carreras profesionales técnicas que utilizamos con título a nombre de nación, computación e informática, administración, comercio exterior, asimismo los cursos de actuación profesional, diseño gráfico digital, diseño nuevo, diseño brutal, despacho adeo, la creciente importancia de la educación profesional de nuevo para el desarrollo del país, exige un derecho y un perfil de alcanzar una preparación calificada para el trabajo profesional del Instituto Francisco Antonio de Sela. La ciudad está ubicada en el corazón de Taina, avenida San Martín 877, asume el compromiso de desarrollar las capacidades personales, profesionales, comunitarias y productivas de los estudiantes de acuerdo a los últimos avances de la ciencia y tecnología. Funciona en dos turnos, mañana y noche, contando con cocentes profesionales capacitados para una excelencia educativa. Los egresados de esta prestigiosa institución están ocupando plazas en diferentes empresas públicas y privadas. El Instituto de Educación Superior Francisco Antonio de Sela es silenciado por su promotor, doctor Jaime Omar Mujica Caderón y dirigido por el educador Césante, Magister Rafael Mujica Caderón, Magister Rafael Mujica Caderón, las diversas especialidades, carreras profesionales, computación, informática, administración, comercio exterior, miren participando en la transparencia y emoción cívica y patriótica que enaltece el corazón de todos los sanguíneos en esta heroica ciudad siempre peruana. Señoras y señores, las diversas delegaciones que se hacen presente en este marco impresionante de la peruanidad. Bien, señoras y señores, a continuación apreciamos a la delegación de la Policía Nacional del Perú, La delegación de la Policía Nacional del Perú, La delegación de la Policía Nacional del Perú,